Vamos a leer en Números, capítulo 23, verso 23, que dice, Contra Jacob no hay hechicería que valga, ni valen las adivinaciones contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Estas palabras deberían arrancar de raíz todos los temores a lo que el diablo y todo el infierno puede hacer contra ti y tu familia. Muchos me hacéis llegar vuestros temores porque han hecho brujería contra vosotros, o que un familiar o un antepasado ha tenido alguna experiencia con lo referido al mundo del ocultismo. Pero hoy vengo a decirte que el pueblo de Dios no debería dejarse afectar por ellos, porque a quienes Dios bendice no puede maldecir el diablo. Hombres sin temor de Dios, como podemos ver la Biblia como Balán, pueden conspirar astutamente contra el pueblo de Israel, pero su silencio y mentira fracasarán. Ningún arma del mismo infierno forjada contra ti prosperará. Podemos permanecer tranquilos y dejar que el enemigo tienda sus redes, porque a buen seguro, si permanecemos en Dios, no caeremos en esas redes. Aun cuando los brujos, hechiceros, soliciten la ayuda de Belzebú y se sirvan de todas sus artimañas, de nada les valdrá. Todos sus encantamientos saldrán fallidos y a sí mismos se engañarán. ¡Cuán grande es esta promesa! Dice el versículo, los de Jacob, el pueblo de Dios, la iglesia, tiene la autoridad de pisar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. No temamos al enemigo mortal de nuestras almas, ni a los enemigos ocultos, cuyas palabras son mentirosas y cuyos planes hacia nosotros no van a prosperar. Jamás podrán dañar a quienes confían en el Dios viviente. Por eso nosotros desafiamos al diablo y a todas sus legiones juntas, porque sabemos que con Cristo somos más que vencedores.